Japón es una gran potencia, es la tercera economía más grande del mundo y es líder en las industrias automotriz y electrónica. Pero aún con todo este poderío, la seguridad alimentaria de la tierra del sol naciente se tambalea. De acuerdo con un análisis de Financial Times, la nación nipona, clasificada como el segundo país más alto en el índice de desarrollo humano, importa casi dos tercios de lo que come, por lo que se ubica como el sistema de suministro de alimentos más vulnerable del mundo desarrollado. Funcionarios del gobierno han admitido que la seguridad alimentaria del país está en riesgo, lo que representa su declinación como superpoder económico y la decadencia de la normatividad del sistema económico mundial, el cual permitió a Japón prosperar. Los altos costos de la energía y el colapso sostenido del yen, junto al clima extremo, el cambio climático y los efectos del COVID, han dejado al descubierto la fragilidad de los sistemas que sostienen a la nación, lo que se evidenció aún más con la interrupción global de los flujos de productos alimenticios, energía y fertilizantes químicos. El problema es estructural, señala el análisis del Financial Times, y si las tensiones militares entre Taipei y Beijing se intensifican, las rutas marítimas vitales para las importaciones de alimentos se paralizarán. Es urgente una reforma agrícola, advierten especialistas, o de lo contrario, la sofisticada y famosa dieta japonesa regresará al arroz y a la papa, como en los años 40. Aunque los incrementos desorbitados en los costos de los alimentos aún no arruinan a los hogares japoneses, la tasa de autosuficiencia alimentaria es actualmente la más baja entre las economías más fuertes. La escena culinaria nipona, famosa por sus fideos, udon o ramen, depende casi por completo del mundo exterior, y aunque Japón cuenta con una sofisticada red de casas comerciales y socios económicos, ante el aumento de precios ya no será un rival frente a los compradores más poderosos. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio.